¿Eres un ángel o eres una persona? Déjame describirte cómo son esas personas que llamamos ángeles. Son optimistas, son alegres. Cuando estás con ellos, te dejan con una sensación de paz, de serenidad, de armonía. Se aparecen en tu vida en el momento en que los necesitas. Esas personas que son como ángeles, son esos amigos que están siempre contigo. Esa hermana en la que puedes confiar, ese amigo que siempre dará todo por ti. Ellos, ¿tú has escuchado esa expresión cuando dices tú o alguien te ha dicho, eres un ángel para mí? Déjame decirte las características de las personas que son como ángeles, que son sanadoras en nuestra vida. Una de ellas es que son amables y son amables con toda la gente. No nada más con el jefe, no nada más con los superiores, no nada más con la gente que tienen dinero. Son amables con todos. Ellos son felices siendo amables. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? ¿En qué te acompaño? Amables es una señal de que tienes enfrente de ti un ángel. ¿Sabes cuál es otra característica muy importante que yo espero que la tengas? Saben escuchar. Tú llegas, les platicas un problema y te escuchan sin juzgarte, sin criticarte, sin regañarte. Son ángeles porque te escuchan con el corazón más que con los oídos. Otra característica es, esa me encanta, son gente muy, muy positiva. Si tú llegas y les dices, ¿sabes qué? Es que mi hijo está enfermo, mi hija está enferma, te responden. Se va a resolver. Todo va a estar bien. Es más, dime, ¿en qué quieres que te apoye? ¿Te acompaño al doctor? ¿Qué hacemos? Porque yo te aseguro que todo va a estar bien. Solamente hay que tomar las medidas necesarias para ayudarlo en su bienestar. Como estoy aquí al aire libre, hallando un mosquito de paseo. A diferencia de las personas negativas que llegas y les dices, fíjate que mi hijo está enfermo. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, porque así empezó el hijo de mi amiga y se murió. Fíjate qué triste, a mí me acaba de pasar así, me acaban de hacer un comentario así. Yo llegué a mi casa y me moría de la risa, pero pues no es agradable escucharlo cuando tú estás platicando algo que te preocupa, que te lastima. Y tenemos entonces, son amables, son positivos y te saben escuchar. ¿Y sabes cuál es otra? Que a mí me encanta. Son protectores. Cuando saben que tienes un problema, llegan contigo, te abrazan, cubren tus necesidades, te apoyan, te sientes muy, muy confortado a su lado. Pero cuando termina la situación, te sueltan. Porque los ángeles te protegen por amor, no para crear codependencias. Entonces, si tú eres amable, sabes escuchar, eres protector y eres un agente positiva para con los demás, posiblemente eres un ángel y no te habías dado cuenta. Y por supuesto, cierro cerrando. Termino. No, cierro cerrando, no. Termino cerrando con esta idea que dice, los ángeles, así como, no, yo me sentí un ángel ahorita. Los ángeles se ríen, se divierten, tienen mucha alegría de vida. Me encanta, me encanta el grabar para ti así en vivo y dejarlo como está, sin editarlo, sin acomodarle. Porque, pues bueno, andamos en la vida y de repente me equivoco. Los abrazo, los quiero, los veo. Revisa tus características de ángel y dale las gracias a toda la gente que contigo se ha portado como un ángel. Te veo pronto.